¡Suscríbete al canal! 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 personas mayores que viven solas. Entonces, bueno, esto es un principio de facilitarles cercanía con los vecinos o un acceso a otros recursos. Siguiendo con los objetivos que planteamos, pues bueno, contribuir al acercamiento, conocimiento, respeto y dignificación de todas las etapas de la vida. Y por supuesto, dinamizar las comunidades rurales. Los objetivos a nivel cultural son visibilizar y poner en valor las aportaciones de las personas mayores como difusoras de cultura, favorecer la transmisión intergeneracional, un aspecto que creemos muy importante para que la población más joven también sea conocedora de esas aportaciones que tienen los mayores. Nos parece fundamental porque si no esas costumbres, tradiciones, historias de la zona se van a perder. Después también rescatar los elementos identitarios de nuestro pueblo como la lingua, la idosecracia, tradiciones y también recuperar testimonios y fotografías antiguas que ilustren estas cuestiones. Dignificar las aportaciones culturales de la población rural, particularmente de las personas mayores y, cómo no, recuperar la fotofolimia menor. Bueno, Sultanzas se inaugura en marzo de 2024 y en esta primera edición, pues, va dirigida a las seis parroquias del Concejo. Las parroquias que se hizo en esta primera edición son Carceda, Saperu Culema, Trones y Suyo. Ahora estamos desarrollándolo en la parroquia de San Juliano y en el mes próximo iremos para la parroquia de Aubert. A finales de, bueno, cuando terminemos, se pretende que, bueno, que llegar a un total de 53 núcleos poblacionales. Bueno, pues, en el desarrollo de Sultanzas se desarrolla, dedicamos tres sesiones a cada parroquia. En una primera es una presentación del programa y una motivación a las personas a participar, previa, bueno, pues, previo contacto con informantes clave de la zona, personas que conocemos de otras actividades, listores, historias y alcaldes de parroquia. En una segunda sesión, pues, es una preparación de los contenidos a tratar. Y ya en la tercera, pues, hacemos un programa de radio y televisión en que cada participante, pues, habla de los temas seleccionados y esta grabación, bueno, se hace con la colaboración siempre de Radio Narcea, que, bueno, colabora desinteresadamente. Bueno, las áreas de estudio que comprende Sultanzas, pues, es la historia, la historia, la lingua, que más adelante Mónica os hablará de ello, etnografía, literatura tradicional. Fruto de esas jornadas de trabajo, una de las cosas que, de los aspectos que a lo mejor más nos llamó la atención en cuanto a historias referidas a las parroquias y sin desmerecer otras, es la historia de la parroquia de Bisullo. Bisullo, pues, es un pueblo adelantado aquella época y quizás tiene un desarrollo económico y social diferente a otras zonas del concejo. Nos parece que eso es debido al asentamiento de una comunidad protestante en la zona, en el pueblo, y también a la explotación maderera del pomar, del pomar de las montañas. Pueblo cercano y perteneciente a la parroquia. Voy a tratar de explicaros así brevemente, pues, la historia de los protestantes, del asentamiento protestante en Bisullo. Llama la atención cómo un pueblo pequeño y aislado en la montaña occidental asturiana se constituye una comunidad protestante muy importante en el siglo XIX junto a Gijón. ¿Me oís bien o se va el sonido? Sí, sí, sí. No, ahora no. Bueno. Para poneros un poco en antecedentes, hay que señalar que Bisullo tiene una fuerte tradición de ferrerías y forja. Y, bueno, las personas con las que hablamos, pues, vinculan la existencia de los ferreros a la comunidad protestante. Quiere decir que, a ver, los ferreros eran una gente inquieta, culta y salían a vender productos a otras regiones españolas. Es en esos viajes donde entran en contacto con la fe protestante. Es un vecino del pueblo, Manuel Rodríguez Castellano, el que primeramente difunde esa religión a sus familiares del pueblo, enviándoles biblias y cartelería y a otros vecinos de pueblos rinitrocesos. En un principio, esta novedad religiosa, pues, es muy bien aceptada por los vecinos y se extiende a los pueblos aleganos. Claro, todo, al principio iba muy bien, pero hubo un momento que la cosa se tuerce un poco, debido a las persecuciones, a las presiones de la época y a una falta de libertad religiosa. Entonces, eso se traduce que solo quedan tres familias que practican la fe protestante, que son la casa Oriseu, casa Joan Ferreiro, la casa natal del filósofo Lorenzo Rodríguez Castellano y la casa Suabó. Deciros que los protestantes tenían en Visuio una capilla escuela. Por la semana, pues, la utilizaban como escuela tradicional, los críos iban, los niños, los niños iban a clase y después el domingo lo utilizaban para practicar el ritmo protestante. El último pastor protestante fue Daniel de Casa Xocón y tras él quedaron sus hijos, Lulo y Dina, que residieron en el pueblo, pues, hasta su fallecimiento. Yo tuve el honor de conocer a Dina, una persona muy interesante, con una vida muy rostera y, bueno, falleció en el 2014. Así como anécdotas de esas que cuentan los vecinos de las vivencias de esa época, pues, manifiestan que los protestantes eran muy respetuosos en todos los ritos y tradiciones con el resto del pueblo y también cuentan con mucho cariño. Recuerdan con mucho cariño que el primer ano de Navidad lo conocieron en la capilla protestante. Ya para terminar mi intervención, pues, contaros un poco la historia del pomar de las montañas, que, bueno, supone que es un pueblo, como dije antes, perteneciente a la parroquia de Visuio. Y, bueno, pues, en el pomar constituyó un fuerte impulso económico a la zona. Había un monte que fue adquirido por una empresa valenciana, la empresa Vilarrasa, allá por los años 60. La empresa, bueno, supuso un fuerte impulso económico social para la zona, daba trabajo a casi 100 personas. Bueno, me colé un poco. Aquí, esta es la casa Xocón, es más o menos, la foto es antigua, pero no difiere mucho de la actualidad. Es verdad que necesita alguna obra, pero más o menos está así. Esta es la casa Xocón, la casa Xocón. Bueno, pues, como os decía, la empresa Vilarrasa daba trabajo a casi 100 personas en la zona. Y, claro, eso supuso, pues, un plus económico muy importante. Se habilitaron casas para los trabajadores, acondicionaron el pueblo. Las principales especias que se plantaban en el monte del pomar eran, pues, especies de crecimiento rápido, como el pino y el abecto. De esa época son múltiples las anécdotas que recuerdan los vecinos. Bueno, por contaros alguna, es la que nos contó Gregorio de Casa Pallarín, recientemente fallecido. Yo creo que fue en junio, cuando, en junio grabamos el programa, y el, bueno, 4 de octubre, bueno, recientemente fallecido, pues, nos contaba que, como los utensilios eran los que eran, más bien escasos, pues, para filtrar el café, utilizaba una planta que es muy común por aquella zona que llamamos carqueixa, esta zaparrilla en castellano. También nos contó que, cuando tenían un menú abundante y especial, era en el antroelum, que comían, bueno, cabezada y papas de arroz. Bueno, siguiendo un poco con la historia de la empresa, pues, bueno, los vecinos refieren que cuando la primera generación faltó, pues, los herederos decidieron vender la empresa. El 51% lo vendieron a la consejería de medio rural y el 49% a promotores turísticos. En la actualidad, el pueblo del Pomar, casi en su totalidad, está formado un complejo turístico, salvo un vecino de Casa Pruchón que no vendió a la empresa Vilarrasa y, bueno, conserva su vivienda en el pueblo. Y, por mi parte, nada más. Daros las gracias por escucharme. Y, seguidamente, le doy el paso a Mónica, mi compañera de normalización lingüística. Gracias. Gracias. Yo soy Mónica, la responsable del servicio de normalización, como vais a comprobar enseguida por el cambio de código. Después de esta contextualización y definición de xuntanzas y de la introducción a uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente canguesa, el protestantismo de Bisullo, tan vinculados a figuras paradigmáticas del estudio de la nuestra variedad y el etal occidental como Lorenzo Rodríguez Castellano, corresponde a me seguir a mí con la presentación y el desglose de dar algunos de los contenidos más sobresalientes de este programa. Primeramente, siguiendo con el tema de la intrahistoria que ya está introducido precisamente por Yolanda, yo quiero falaros también de una referencia de la zona de Bisullo o, más concretamente, de las montañas. La intrahistoria siguiente, menos trascendente para la historia oficial pero igual de relevante para la local, está marcada por la presencia vaquera abundante en algún tiempo en esta zona. Esta historia reconstruímosla en las sesiones feitas en trones y a Bisullo. Tal ya como reza la diapositiva, Juan Ardura Picos fue un vaqueiro de Buseco que embranó en Braniego las montañas durante la mitad segunda del siglo XIX. Para dar cuenta de lo importante que son los testimonios y el trabajo de campo en cada sesión, vamos a decir que para reconstruir la historia de Picos basámoslo simplemente en los testimonios orales. Situámoslo en los siglo XIX porque una de las personas informantes, Antón de Casa Marqués de Bisullo, explicó nos que el día que matara a Picos era el día que naciera el vuelo. Por lo que pudimos extraer de los testimonios, sabemos que durante la alzada iba vendiendo sardinas que compraban a la rula de Chuarca por los pueblos que caían no camina hasta Braniego. Sabemos también que aprovechándose de la confianza de las vecinas y de los vecinos de Buseco, compró para sí mismo un monte comunal con cargo a las aportaciones vecinales. Obviamente estas circunstancias provocaron y bastantes desavenencias na súa comunidad. De ahí que camina a Labraña lo esperaran varios vecinos y el opedrearan hasta matarlo. El resto del vecindario de Labraña, o alo menos una parte, se opiono de la súa falta cuando vino a chegar a los machos solos para Labraña. Después del asesinato, según nos dixeno también, el Xuez concentró a todos los vaqueiros en Casa Tomás. En Visullo, puso los en corro y colocó a Picos no medio a la par que decía «Picos, señalame colbido quien te mató». Y a nada más viendo la cara de los que el Xize congregaban, determinó quién foran los asesinos. De la súa historia quedan testimonios orales abundos, también relevantes desde el punto de vista del significado de los topónimos. De feito, las cobras que tenemos recolhidas fain referencia al sitio exacto onde foi asesinado Picos. No pico cazarnoso, debaixo el paredón, mataron a Picos entre palanquera y a zapatón. Le sacaron diez mil reales del bolso el pantalón y los ayudantes fonon el sargento y el ramonzón. O traversión, en el pico cazarnoso más allá del paredón, mataron a Juan Ardula, palanquera y zapatón. Perfilada la historia de Picos y concretada la súa localización toponímica, queda a seguir con o tratamiento de algunos otros topónimos igual de relevantes para la historia de las parroquias o xeto de estudio. Juntamos con un ejemplo de cada una de las parroquias documentadas hasta la fecha en las diapositivas. Con todo, y antes de pasar al sub-tratamiento concreto, gustaríame, aprovechando que este y el tema central de estas jornadas, resaltar la importancia de la toponimia a la hora de ofrecer un retrato fidedigno del territorio con una anotación básica. Las personas que habitan y dominan un territorio necesitan de una nomenclatura certera, relevante y íntimamente relacionada con la súa visión única del mundo, a lo menos antes así y él, ahora ya cambió. Si la cartografía representa geográficamente, la toponimia failó semánticamente, y las dúas xuntas definennos, porque transmiten información directa de lo que somos en base a la manera en la que nos asentamos y descodificamos el mundo que tenemos alrededor. Neste sentido, los nomes van indisolublemente vinculados al código propio de este pueblo, el nuestro, independientemente de que andando los tiempos, como mencionó antes Xulio, se deturpen y transformen, a veces de manera muy poco respetuosa. Por eso, en el nuestro registro toponímico, juntamos con hidrónimos, horónimos, axiónimos, epónimos, tal cual nos los transmitieron los habitantes de estas zonas, y sabemos que sitios como el castro y el castietro, fan referencia a puntos de acceso difícil, que la chanona o la chanina responden a un terren chano, que en Opilona hay una fonte de agua con espacio para beber el ganado, que el vau de una zona próxima a un río con tendencia a inundarse unas riadas, que en las palomberas había palombos, que en Orregueiro hay un curso de agua por rín que sea, que en la grande abondan los matos y los peneos, que en las treizalinas habían de algún tiempo ceizales, que el cimblo y a la raya imaginaria que define el punto más alto de un cordal, o que en el barrio de la Solana da el sol lleno de la vesión, no. Dicho esto, pasamos a los ejemplos concretos que escollimos para ilustrar cada parroquia. Aprovechamos también para incluir algunas explicaciones posibles referidas a los nombres de las propias parroquias. La primera de las parroquias, y es la única de las cuatro que hasta ahora tenemos estudiadas, y es la única que tiene una nomenclatura que no fae referencia a un nome propio. Falamos de carcera, que parece estar vinculada a un colectivo directamente relacionado con un fitónimo, carvallo. Entonces faría referencia a una zona donde abundan los carvallos, rebochos o carvachos también en camas. De esa parroquia escollimos el topónimo chinderegocho. Chinderegocho viene del latín limitem, para eso parece bastante claro, porque además coincide con Guillén y Punto, que divide las cuatro partes del monte de los trugares de la parroquia. Y Roboren, Rebocho, que es el nombre más común para esta especie en camas, y allí la especie que marca la divisoria. Para seguir contamos con la parroquia Visullo, que deriva directamente del nombre de persona, de Sulios, y aparece así documentada en la propia monografía dialectal de Lorenzo Rodríguez Castellano. La Ponte Arganza, y el topónimo que vinculamos a esta parroquia, del latín ponte, que es la plataforma, que como todos sabemos permite asociar un paso de agua, y Arganza, que parece a dar alusión a una raíz indoeuropea aplicada a lo que rechuma, y tal, precisamente vinculada a hidrónimos, porque el agua refleja la chuz cuando la recibe. Seguimos con la parroquia de Trones, que también está vinculada a un nombre propio, y ahí seleccionamos el estoupien, del latín estupan, estoupan occidente, que allí la parte era más áspera y abruta del chin. Normalmente aplicas este topónimo a picos y montes con acabados cóncavos, en opinión de García Arias, por las similitudes posibles con cestos antiguos fabricados con este material. Todo esto podemos discutirlo más tarde. El cruz de la Tila pertenece por la suaparte a la parroquia de San Pedro Culiana. En este caso, darse una característica más específica, que el topónimo de la parroquia está formado por un axónimo, que sería Santus Petrus, y a la par, por una derivación de un nombre propio latino, Culiema, que puede venir de Willam Colonia, valiendo referencia al poseedor. Es citopónimo el cruz de la Tila, allí también bastante evidente, del latín cruquen, paso confluindo os caminos, y tilia, en esta parte de cambas, tila, especie de árbol que marca el punto, también, o se divide el pueblo en duas zonas, las casas de arriba y el pueblo de abajo. Siguiendo con las denominaciones propias, también vinculadas a zonas concretas, en este caso, dentro del propio pueblo, de la comunidad habitada, quedan los repasar las referencias a la antroponimia. En occidente, y en otras zonas de Asturias también, y muy común pertenecer a una casa, y esa casa tiene una denominación, que puede estar vinculada a diferentes cuestiones, pero y muy común que esté vinculada a antropónimos. Gracias a la información que recoyemos con los nombres de las casas de todas estas parroquias, tenemos un montón de datos que dan cuenta de los nombres tradicionales propios de la zona. Así, en la parroquia carcera tenemos Anxelón, Xaviel, Mingón, en la parroquia de San Pedro, Uliema, Farruco, Rufa, Maruxa, Xuaco, en la de Trones, Anxelo, Truisin, Fonso, Paulón, Marcos, Gregoria, Martín o Tarísola, y en la de Visullo, Pacho, Xuán, Malia, Peire, Antón o Milio. Igualmente, y de venir a ese intento de definir el contexto que nos ocupa, juntamos con muchos fitónimos que también recoyemos en estas sesiones. Pues eso, ahí tenéis un listado grandísimo, tampoco vamos a decir los dos, pero tenemos eso, Freisnofreino, Carroba, Carroba y la raíz del ganso, porque además de las especies concretas, también tenemos partes vinculadas a esas especies. Eso es la Carroba, el ganso, el rebocho y la forma más frecuente para todo lo vinculado al género robo en Cangas. También tenemos Plágano, Figal, Nisal y después muchos derivados de todo el mundo de la castaña, tan importante en otros tiempos para la zona rural. Para acabar, tenemos ya fitonimia de orden menor, más vinculada a plantas, como la Correyuela, la planta de las siete costuras, etc. Repasadas las cuestiones más relevantes en cuanto a definición del territorio, queda nos pasar a un corpus inda más grande, el del léxico especializado relativo a cuestiones de índole etnográfica. Neste sentido, puntamos con muita información relativa a trabajos y tradiciones propias. Gustaría nos destacar a este irrespective que el léxico, néstico, montó los idiomas y el ámbito más sujeto a la variación. Lo que, contra lo que suelen defender los discursos menos especializados, no evidencia otra cosa que riqueza idiomática. Para ilustrar este particular, costaría me principiar falando de una de las arabías vinculadas a los trabajos propios de la zona rural. Una ferramienta que se conoce a la mayoría de Asturias por Garabata y que punta en candas con hasta tres variantes básicas, espalva, garabata y engarra. Las tres definen el mesmucheto, compuesto por un mango y un remate de madera dispuesto horizontalmente, charbo y con dientes curtios y axuntos, también de madera que se usa y se usó tradicionalmente para recoger la hierba y el acero. La zona de influencia de los ríos Naviego y Rengos, este instrumento chama-se engarra, en zonas de sierra como San Martín de Sierra o San Pedro Culiema, esparva y en otras zonas, tanto de la parte sierra como de las parroquias de Cangas y otras animadas, Adralés, Santa Marina, etc., garabata. Derivadas de estas denominaciones, juntamos con las formas verbales engazar, esparvar, garabatar o agarabatar. Igualmente registramos también los homólogos masculinos, siempre de menos tamaño, dientes más raros y usos diferenciados. Neste caso, usábanse para las malladas, para desalizar las castañas o para la roza. Las denominaciones correspondientes son engazo, garabata na zona de esparva y agarabatona de garabata. Todo esto vinculase directamente a lo que decíamos al principio en relación a la tobonimia. Nun deixe de ser un testimonio claro de la idiosincrasia a nivel de tanto calado que el reparto está directamente relacionado con la isoglosa muchel-muyel, siendo la forma engaza la preferida de las zonas de resultados del fonema palatal africado sordo y agarabata o esparva la de las zonas de resultados del fonema palatal africativo sumón. Por ilustrar un poquenín más esta cuestión aparentemente poco importante, diré también que en otras cuestiones, por ejemplo, de índole folclórica, mantiense también la referencia dentro del territorio, siendo asína que el son de arriba, baiche cangés por excelencia, na más se conoz na zona de luché. Finalizada esta cuestión y siguiendo con o ítem léxico, juntamos con vocabulario propio de oficios tradicionales y vamos incluso recopilando toda la nómina de madreñeiros, músicos y hasta compostores renomados de las zonas de estudio. Sabemos de la feitura propia del cesto el carpinteiro y de las ferramientas garlopa, garlopín, serrucho, erbiquí, porro, formones, zuela y agubia, del procesado de la chana en del tosquilao al filar. Igualmente, gracias a las aportaciones vecinales, reconstruimos de algunas de las tradiciones más atraigadas y representativas de la zona, por ejemplo, durante el antroilo, en Carceda, los rapaces subían al cimblo con manceos de palla, que no sé si sabéis lo que son, son como manoínos de palla que se prendían para chumar cuando no había, obviamente, iluminación pública, esquilas, chuecas, un pote y un gato. Esto no queda demasiado bien a otra edad, pero ya era así. Y metían al gato en lo pote y echaban las vueltas a modo de rito iniciático, siempre vinculado al ámbito masculino. Sabemos también de la gastronomía propia que ya adelantó antes Yoli. En Carceda también, en Alborada, que hay un sitio donde recollemos un montón de tradiciones festivas, no día de San Roque por la mañana, van de casa en casa con música, con un pulquín disfrazado y en cada casa tirase un volador. A más, roubanse bachones. Esta tradición, también a modo de rito iniciático, está documentada también en Bisullo. Otra miente, supiemos que durante la ascensión, llébase a las fincas un ramín de lloureiro bendecío y recítase a fuxí a fuxí ratos toucos y a toda la comisión que hay vos veis la agua bendita y la flor de la pasión. También nos aprendí no más sobre organización vecinal y en la manera en la que cada pueblo se responsabilizaba antiguamente del patrimonio compartido. Un segundo, que pierdo el papel. Neste sentido, sabemos que en zonas como Neirondo salían a caminos cada martes, que se castigaban los novios que non pagaban música con unha bona chocarada o que el trigo semasen o granín de San Miguel y esciégase en xulio o agosto, axuntándose en manollos, medas, pacinas y finalmente un colmeiro que guila paia sola sin grano. También se extraía un cuelmo que guila lo más menudo que se usa pa mochín. O que el trigo podía ser de tres clases, grande, pequeno y parrón. El trigo molíase en o molín que podía ser compartido o de maquila, había que donar unha parte por usar los servicios. También tuvimos el placer de ver uno en directo presentado por la molinera de Casa Escarramán de Antrago. Ahora vamos a enseñaros las fotografías con as partes máis representativas precisamente. Ahí podéis ver más a la izquierda lo que guila el molín completo y al fondo el brindal que guila zona donde se recoila farina una vez molida. Podéis ver la mano de la molinera con la grana, podéis ver ese elemento vertical que guila el molinete que permite el movimiento de las piedras, arriba las mochegas que guila donde se carga el grano y a lo último la penea. Dicho esto pasamos ya a uno de los últimos ítems. Traemos de algunos también de los ejemplos más representativos de la literatura oral que desistramos durante las nuestras visitas. Por cuestiones de tiempo obviamente no vamos a recitar todos estos romances de algunos conocidos porque son comunes a otras zonas de la península, pero sí nos gustaría compartir uno de los cuentos que nos contaron el de la pena en la borrica. Esto es interesante también porque también está vinculado y dota de significado a un topónimo de la zona. Una mujer de Araní o tal y como recoy la diapositiva saliera al xornal para Santa Marina y subía para casa con una xarra y teite. Salieron y los chobos subióse a un freino ofendido por una parte que había en la pena en la borrica y los chobos pusieron a rañar el tuero para que cayera. Entonces chatiró la xarra el cheite y cayó a un chobo encima. Quedó uno blanco y otro negro. Entonces el negro pensó que el otro y era un perro y empezó a no amarrarse con lo cual la mujer pudió baixar y emarchar para casa. Intacto. Bueno, esto podría tener un análisis ya más en profundidad sobre los significados del bien y el mal etcétera, pero vamos a ir ya siguiendo. Bueno, acabamos la representación con un repaso de algunas de las fotografías más ilustrativas del trabajo de campo en estas zonas expuestas. La mayoría están vinculadas a ambientes comunitarios, festivos o de trabajo. Esto es interesante porque a lo último Xuntanzas recrea una Xuntanza precisamente tan común en la sociedad tradicional de Antano y tampoco en la de Agora. Entonces, bueno, está bien. Ahí podéis ver, por ejemplo, la Nevadona del 83 en Castrosín donde tuvieron que improvisar una pala para salir del pueblo con un Land Rover en marcha atrás. Podéis ver una merienda tan comunes en otros tiempos. Podéis ver también a la siguiente la primera a Ramón uno de los cordioneiros principales de la zona en este caso de Casa Xavier de Carceda otra entienda más podéis ver una de las instalaciones con las que contaba la explotación maderera del Pumar de la que falou antes Yolanda una malladora ya moderna ahí podéis ver una boda un casoiro en San Pedro Culiema y en la fiesta de la Pilarina la siguiente después contamos con un colmeiro o payeiro de araniego y con unos homens que están padiendo precisamente manollos en Castrosín preparando las ataduras con la propia paye contamos con más meriendas en este caso del Acebo y ahí hay una fotografía que nos dieron en Casa Bernardo de Trones que yo sospecho que puede ser uno de los retratos que feisó Fitt Kruger cuando pasó por el occidente de Asturias porque sorprenden que tengan esta foto tan antigua seguimos con otra boda en este caso la boda del Amador de Valiente de Araniego y después con una fotografía de la mocedad de las rapazas y los rapaces de Araniego en Santa Isabel lo siguiente que tenemos ya son las fotos del propio programa para que veáis un poco todo el trabajo de eso asuntamos a los vecinos vamos recoyendo la información también tomamos un café etcétera y ahora en esta sí que me gustaría pararme particularmente en la foto última en la tercera porque ahí podéis ver en primer plano con boina a Gregorio de Pulgarín del que falou antes y hoy pienso que hay interesante parar en esta foto un momentín precisamente por lo que comentamos porque Gregorio de Pulgarín vino a los 98 años de edad el día 4 de este mes y tuvimos la suerte de juntar con él para las sesiones que fizemos de Xuntanza a San Luisullo Gregorio fue una de esas personas imprescindibles para conocer y retratar la historia de Cangas nació en Ocumar díxonos entre outros el nome de cada casa antes de que el truad fuera un complejo de hostelería como comentó Yoli conoció a los vaqueros de Braniego audonos a reconstruir la historia de Picos y la propia memoria vaquera de Cangas trabajó en la empresa maderera de explotación del Pumar de la que también nos falló y vivió la mayor parte de los sus años en Misunio el registro de testimonios como este dan sentido y respaldo al programa bueno tenéis más fotos de otras sesiones en San Pedro Culiema en Crones vistas todas estas fotografías incluidas las de Gregorio Pulgarín simplemente anotaron una conclusión final en relación al propio programa Nueva Lúmer 1 del Atra Sonoro de la Tengua Asturiana publicado en 2003 Magina Rodríguez Feito vecina de un pueblo de Tineo compartía la reflexión siguiente lo de ahora no lo sabemos y lo de antes no lo vale pienso que estas palabras justifican más que de sobra el nacimiento y importancia de Xuntanzas no puede construirse ni una sociedad de progreso sobre el desprecio o coherencia recibida estamos obligadas a recuperar y dignificar la nuestra identidad cultural de la mano de las personas que la representan y a construir el nuestro futuro sobre ese testigo valiosísimo mientras sin da podemos más nada muchas gracias bueno pues después de esta exposición tan tan completa pues tendré que ver bien el vídeo y coger ahí unas cuantas palabras y topónimos que ciertamente no tenía y analizarlos y aumentar lo que yo creí que tenía de cangas pero veo que me falta mucho a ver alguna pregunta que queráis hacer porque algún pescado se puede hacer muchas hola buena mire yo quería hacer varias preguntas la primera era me pareció recordar que hay 60 entidades locales ¿verdad? ¿puede ser el número? no parroquias te refieres no la división por debajo de parroquias ¿cómo le llamáis? son pueblos pueblos sí entidades locales sí pueblos juraría que vuestro objetivo era llegar a 53 de ellas o sea ¿ha quedado 7 para ello? me equivoco no yo creo que que no igual también puede ser bueno perdón que a lo mejor puede ser que no lo hayamos explicado bien son 52 parroquias son 52 parroquias y bueno si son más o menos cerca de 300 pueblos es verdad es verdad que alguno está deshabitado y después yo creo que a finales bueno el objetivo no es el objetivo es un cómputo para finales de este año con las 6 parroquias me parece que nos salían 50 y algo pueblos bien bueno en definitiva que queréis llegar a todos no sé si son 53 pueblos en total para este año vale el objetivo es llegar a todos los pueblos son tantas que crezca y que empezamos por los pueblos que empezamos porque consideramos que eran los que más aislados estaban los que menos servicios tenían tenían menos acceso a los servicios que desde la editabilidad de carlas de nartea pues aquí ya pues porque tenemos otras actividades como mujer rural como desde servicios sociales tenemos otros proyectos pero esas zonas concretas pues estaban como un poco olvidadas digamos y por eso empezamos con estas 6 bueno estas 6 parroquias pero si si Dios quiere pues llegaremos a todos ellos gracias la otra pregunta que os quiero hacer es además de las fotografías que os han donado o al menos que os han permitido copiar quería saber si os han donado algún objeto endográfico o algún otro tipo de patrimonio digamos que quede para la posteridad o visitos concretos no pero si documentos antiguos contamos con un carne antiguo con documentos relacionados yo que sé con reclutamientos militares etcétera bueno tenemos documentos particularmente aparte de fotografías eso es muy interesante las grabaciones de esas conversaciones que están disponibles para el público en alguna página de esa radio tenemos grabaciones sí sí que tenemos los archivos tenemos también las grabaciones de las sesiones concretas que tenemos con Radio Marcea pero las grabaciones del resto de sesiones vamos tenemos las para el archivo propio pero no tan expuestas en ninguna parte los vídeos sí que se pueden ver en Youtube y la última pregunta era que hablaste sobre como la organización vecinal ¿aprendisteis algo sobre cómo elegían a sus cargos el alcalde de Pedal o cosas así algo que os llamara la atención? a ver sobre organización de los propios pueblos sí que sabemos cosas que fueron saliendo igual que a la hora digamos de cuestiones de responsabilidad sobre el mantenimiento de la infraestructura compartida como lo de ir a caminos bueno las estaferias etcétera sí que se faló de cuando se tocaba a Xunta precisamente en ese mismo pueblo en en el Rondo contaban que sí que había un vecín que pegaba la voz que venía todo el pueblo y ahí iban decidiéndose las cuestiones que afectaban a toda la comunidad entre todos de manera democrática tocando a Xunta es que mejor el país va a gustar los montes bocineros que son bueno colinas más prominentes que otras desde donde alguien con un agonquismo un instrumento lo que fuera pues tocaba digamos arrebato o lo que fuese para un concepto ¿no? reuniones al tener una rogracia tan complicada en la escena quería saber si os habían contado alguna cosa parecida o simplemente arreglaba dentro del pueblo y ya estaba vamos en el Rondo que allí el tema donde salió concretamente todo esto que comentamos eso comentaba en eso que había un vecín que allí era el que daba la voz además había un punto concreto del pueblo donde se situaba porque además tiene no me acuerdo en qué punto hay un banco que allí como un sitio concreto y emblemático que asunta a todos los vecinos ¿no? y ese vecino colocaba así en ese punto pegaba unas voces y entonces todo el mundo sabía ya que tocaba algo importante muy bien es que la negotencia que nos trae de Picos es más o menos como de un médium ¿no? porque ese os fuentes que preguntan Picos ¿quién te va a todo? y te está muerto ¿no? sí pero bueno ahí lo que sí que nos decían también y era que quiero decir por la propia expresión a ver que era como una manera en la que el suet pretendía que dieran a conocer solo por la propia expresión facial la culpabilidad no sé si me explico y después claro quiero decir la manera en la que el imaginario colectivo transforma la realidad histórica claro como en todos los ámbitos ¿sabes? bueno yo le haría una o varias claro primero la carqueja la carqueja que sirve para el café para colar el café para colar el café también se utilizaba antiguamente bueno para fregar para colar el café 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 que te digo si tienes la nomenclatura científica de la especie ah no eso lo tengo yo luego claro cuando son pueblos pequeños donde desgraciadamente quedan una o dos tres personas ¿cómo los reunís luego en un sitio para bueno para grabar y para para entrevistaros con ellos tomar notas así más colectivamente o vais a cada pueblo pequeño o vais a ir a cada pueblo pequeño claro porque hay poca gente ese problema nos reunimos en las escuelas más cercanas donde podamos agotinar pues eso la parroquia entera o incluso hay pueblos que no son de la misma parroquia pero quedan cerca de donde está la escuela pues agotiramos a toda esa gente en la escuela y allí pues todos estamos cómodos tranquilos tomando notas relajados sobre todo relajados porque al principio pues ya sabes que cuesta sacar la información de primeras no es fácil en una zona rural pues llegar y estar ahí tranquilos un cafetín de por medio que es muy importante un poco de bizcocho un poco una magdalena entonces ya empezamos a empatizar a relacionarnos y es donde va saliendo todo esto que van ellos por su cuenta cada uno los que quieran si si hasta ahora si vale muy interesante bueno pues luego en el vídeo no se los días que tardará pero ya se cuelga entero y procuraremos también bueno está acordado luego de la página del RIDEA la propia página del RIDEA y luego yo también lo pongo en mi página web y procuraremos pues compartirlo porque yo creo que muchos ayuntamientos asociaciones centros de mayores serían estarían muy encantados de conocer estas estructuras y aplicarlas porque desde luego y en este momento hasta las fiestas yo digo a veces cuando la gente van mayores a las fiestas y pues se despiden al final tengo también esa experiencia resulta que muchos de los mayores pues nunca más los vamos a ver gente ya muy mayor que estuvimos con ellos que tuvimos la oportunidad de preguntar ellos de tomar notas y resulta que luego a veces no se aprovechan cuando ya está la gente un poco cansada pues no estaría mal tampoco de incluso grabarlos o tomar notas porque esa gente pues por muchas razones se van del pueblo o se van para siempre ya entonces creo que esto muchos ayuntamientos y muchos en fin las concejalías de sanidad de salud y todo esto pues debieran de conocerlo por lo menos y a ver en qué medida se puede aplicar en cada sitio no solamente no solamente incluso aquí en Asturias sino en toda Castilla toda Extremadura pues tiene el mismo problema y desde luego toda la gran parte y nos estamos viendo hoy gran parte de las historias locales desgraciadamente están por escribir y los chavales pues muchas veces dicen que no tienen que no tienen temas para trabajar en clase pero si todo está en la en la en las que abrir la ventana y escuchan a la gente y ahí está la historia la historia real la que nos contaron muchas veces y la botánica la geografía y el dibujo y lo demás pues muchas gracias por esta exposición y la tendremos en cuenta quiero aprovechar la ocasión para decir que que día es la clausura tenemos la clausura 27 de noviembre vamos a hacer aquí una invitación que que va a estar muy interesante vamos a hacer bueno no quiero decirlo todo porque tenemos una sorpresa se van a juntar las seis parroquias en un restaurante vamos a tener baile y vamos a crear un ambiente muy bonito un encuentro entre ellos que muchos pues se conocen de la juventud porque al final de aquella se iba a un pueblo y al otro al baile y aunque no sea la de esa parroquia pues se conoce y desde aquí nuestra invitación es de Canva San Artea para que acudáis ese 24 de noviembre a 27 perdón 27 de noviembre para disfrutar de ese encuentro muchas gracias aplausos 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 chau